Oh, 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 oh Háblame, dime por qué dormimos en la misma cama Separados, tú a un lado, yo al otro Háblame, dime si el amor se acabó Lo que sentías murió Pero háblame Eh, 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 háblame Pero háblame Eh, 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 háblame Dormimos en la misma cama y no existimos Ninguno de los dos Uno tiene el valor De enfrentar la situación Ninguno tiene el valor De enfrentar la situación Y en la misma casa Y en la misma casa No nos hablamos No nos tocamos No nos besamos Pero háblame, eh, 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 Olvidándome No me das la cara No me dices nada Estamos flotando Estamos cayendo Háblame Dime por qué dormimos en la misma cama Separados Tú a un lado, yo al otro Háblame Desde el amor se acabó Lo que sentías murió Pero háblame Eh, eh, eh Háblame Pero háblame Eh, eh, eh Háblame Oh-oh-oh Raikó Raikó Yare Josep Lunari Raikó